Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Porque predirías ir al Congreso que eres la voz Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Porque predirías ir al Congreso que eres la voz Porque con tu voto mejorará nuestra región Devolverle a Pascón la confianza, él sí lo hará Freddy Díaz al Congreso representando a Pascón, él sí trabajará Marca la Jaya, escribe el 4 Luchará por nosotros ante la corrupción Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Marca la 2A y escribe el 4 Con predirías ir al Congreso que eres la voz Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Él cambiará la tierra de Pascón, las regiones y el Perú Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Y por supuesto mi gente del Perú Freddy Díaz en la solución Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir De Paria, Marca, a Chana, Cancha Y de Pascón, Lima y todo el Perú Alianza por el progreso Preví al Congreso Alianza por el progreso Preví al Congreso El es un serreño de nacimiento y de corazón Y ahora por su pueblo y por el Perú Quiere luchar Porque es un hombre muy honesto Un profesional y sin corrupción Marca la Jaya, escribe el 4 Lucha por el Perú y combate la corrupción Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Marca la Jaya, escribe el 4 Con pedidías al Congreso de Perú Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Él cambiará la tierra de Pascón, las regiones y el Perú Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir Y por supuesto mi gente del Perú Freddy Díaz en la solución Marca la Jaya, Pepe, y el 4 tienes que escribir De Paria, Marca, a Chana, Cancha Y de Pascón, Lima y todo el Perú Marca la Jaya, Pepe, y el 4Save Marca la Jaya, Pepe, y el 4 Freddy Díaz, al Congreso de Perú ¡Gracias!